Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. La flor nacional de Irán Se conoce como Tulipa, Tulipán, su nombre científico. Fue declarada como flor nacional de Irán y emblema nacional. Además es la flor nacional de Turquía y Afganistán. El decreto fue aprobado oficialmente por Atayolá, Yomeini, el 9 de mayo de 1980, para honrar a los mártires caídos. Una de sus místicas historias describe la historia de que donde es enterrado un soldado, nace un tulipán rojo. El tulipán, tulipa, es de consideración ornamental. Siendo una flor de pétalos coloridos, es muy vistosa en los jardines, permitiendo la realización de diseños exóticos. Además existen más de 3.000 variedades de tulipanes. ¿Sabías que el color azul se obtiene únicamente mediante la pigmentación artificial? Además de ello, la etimología tulipa, la cual proviene del vocablo turco tulban, lo que significa turbante, significa que para los sultanes, llevar como símbolo un tulipán en su turbante es sumamente importante. Esto se desprende de la forma en que se cierra el turbante en forma de tulipán. Por ello es el nombre lo cual hace relación. Te hablaré en cuanto al clima de Irán, lo que compensa el cultivo de los tulipanes. En Irán predomina el clima desértico o seco. El tulipán no puede crecer en un clima cálido, ya que necesita del frío de invierno para desarrollarse. Siendo esta una planta herbácea y bulbosa, se cultiva de forma fácil en tierras fértiles. Por ello, para los meses de octubre y noviembre, que es donde más se cultivan los bulbos para hacerlos florecer en abril y junio, es la época en cuanto a las temperaturas que están más adaptables o agradables para el cultivo de esta hermosa flor. En una región de Irán, en la ciudad de Kashan, en el mes de abril, se hace notorio el festival de estas hermosas flores. Te comento que estas flores suelen verse en primavera, o tres meses después de sembrados los bulbos. Un evento muy conocido en Irán es el festival de Lala, en Karajú. Se celebra al norte de Irán. Su tradicional festival se lleva a cabo en Chamran Park. Además está Lise. Es una de las zonas de los Países Bajos donde podrás encontrar campos hermosísimos de tulipanes. También te muestro el Parque Keukenov. Es el más grande del mundo. Es un parque de tulipanes que cada año recibe más de un millón de visitantes en solo dos meses y medio. Pues abren estas hermosas flores a finales de marzo y a principios de mayo, que son los meses donde más predominan estos eventos. Las flores de los tulipanes tardan tres semanas en marchitarse. Por ende, estos lugares plantan los bulbos de tulipanes de diferentes colores, creando renglones o pabellones de ellas. ¡Qué hermosísimo espectáculo! Ahora quiero mostrarte algunos tips de cultivo. Primero te mostraré los tipos de tulipanes. Está el tulipán papagayo, el tulipán botánico, el tulipán Darwin y los tulipanes flor de lis. Estas hermosas flores se pueden colocar en macetas y cultivarlas como plantas de jardines de interior, balcones o terrazas. Se cultiva muy bien en jardineras comprimidas también. Para que esto tenga éxito, debes sembrar tulipanes colocadas en tierra de jardín, arena gruesa y perlita. Realiza luego una mezcla para que drene bastante bien, aunque mantenga la humedad en el suelo. Además debe proporcionarle abonado, lo cual significa que se realiza al final de cada floración. Recuerda que plantar los bulbos en otoño es indispensable para que florezcan en primavera. ¡Qué hermosa la flor nacional de Irán! El tulipán tulipa también tiene historias místicas muy interesantes. Bien sabemos que la naturaleza nos identifica, pues nos hace sentir felices. Gracias a todos y cada uno de ustedes por suscribirse al canal Mi Diario de Jardín. Que Dios le bendiga y le guarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.